y atrás de cámara haciendo las notas, el back como hemos hecho muchos y vos sabés lo que significa pasar al frente, ser personaje, titular dure lo que dure, no importa, pero es un espaldarazo fuerte también para lo que vos haces aparte, ¿no? Claro Para el cardio, para las redes Sí, 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 ni hablar, igual estuve mucho tiempo atrás y yo sentía que entendía cómo era el show pero les juro, estando ahí completamente distinto, es re fuerte también Ayer cuando le veía las caras a las dos, a vos y a Jujuy, en el último corte, era un velorio, estaban nerviosas las dos Nerviosas y en realidad también tristes, porque de verdad que nos queremos, yo a Jujuy la conozco de la facultad ¿De qué facultad? Claro, las dos hicimos comunicación social En mucha vida Sí, 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 o sea, no llegamos a cursos ¿Y se llevaban bien? No, re, pero yo me acuerdo que Jujuy cada vez que me veía me decía Ay, Sofí, pero ¿cómo haces? Yo quiero estar en la tele, yo quiero ser como vos Sofía, contá Yo soy comunicadora social, periodista, sí, no, en el 2016 me recibí ¿Me lo traes el lunes, por favor? De licenciada en comunicación social, con la licenciada en periodismo No, y nos cruzábamos con Juli, pero yo ya trabajaba en ese momento en la televisión ¿Qué sigue ese día? Y me acuerdo que estaba en Lo sabe y no lo sabe con El Pelado Había hecho sábado mucho, he hecho varias cosas No, no, no Pero lo que vos dijiste, Juli estaba diciendo Pero vos le preguntaste No, pensé que me iba a hacer otra cosa, Pelado, no No, telenoche, telenoche, telenoche Ah, ahí sí, ahí levantamos Ciencias, claro, salgo Y Juli, ella venía y tipo, quería Pero yo quiero estar ahí en la cámara Ella moría por estar ahí, en la pista Yo le decía, Juli, tranquila No, 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 no lo eché para nada No, no es culpa de Jujuy Cada uno tiene su propio recorrido Tranquila, estás haciendo las cosas bien ¿Quién habla más, Juli Puente o Jujuy? ¿Quién qué? ¿Quién habla más? Bueno, ahora Jujuy arranca y no para nunca No sé Sofía estudiaba con mis machetes en la facultad ¿Cómo es eso? ¿Los de Alejo? Tenemos un amigo en común además ¿Te usabas los machetes? Me pedía todos mis machetes Sí, todos O sea, vos te macheteabas Y ella los usaba después Te estás enterrando solo Sofía usaba todo A través de un amigo me pedía Me decía, dame todos tus resúmenes Todos, así no los hago yo Ah, me estoy enterando en este momento Que eran tuyos O sea, yo estudiaba con Alejo Mi mejor amigo, hermano Alejo Lisi, que lo amamos Pero no sabían que eran tus apuntes y resúmenes ¡Machetes! 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 Mirá la voz